5 razones de por qué el Porto prefirió fichar a Marchesin por encima de Ochoa Desde hace unas semanas que se confirmó que Iker Casilla no jugaría esta temporada en el arco del Porto, de inmediato los rumores de la prensa colocaron a Guillermo Ochoa como uno de los posibles candidatos para ocupar la vacante de arquero en el cuadro portugués. Sin embargo, los dragones se han terminado por decantar por Agustín Marchesin, arquero de las Águilas de la América, equipo donde paradójicamente Ochoa debutó y fue figura. ¿Quieres conocer cuáles fueron las 5 razones de por qué el Porto prefirió a Marchesin por encima de Memo? Entonces no te despegues de con nosotros. Recuerda que en la gambeta siempre traemos para ti el mejor contenido futbolero, así que síguenos en todas nuestras redes sociales. No te vayas a quedar fuera así como Memo del Porto. Número 5. La edad. Comencemos por la fácil. Marche es 3 años más joven que Memo, pues el argentino tiene 31 años y el mexicano 34. Y a pesar de que la portería sea la posición donde el futbolista pueda llegar a ser más longevo como profesional, si tú fueras el director deportivo de un club importante de Europa, ¿no tomarías en cuenta la edad de dos futbolistas que compiten por una posición a la hora de ofrecer un contrato por 4 años? ¡Claro que sí! Número 4. El vínculo del Porto con clubes mexicanos. Durante los últimos siete años, desde que Jackson Martínez firmó con el Porto en 2012, el club portugués ha tenido una gran relación con la Liga MX, donde constantemente ha volteado para integrar talento a sus filas. Así que se ha cansado de demostrar su confianza tanto en esta liga como en el futbolista mexicano, como por ejemplo los casos de Héctor Herrera, Jesús Corona, Diego Reyes y Miguel Ayun. Así que a pesar de que Ochoa es un gran seleccionado mexicano al igual que los otros cuatro jugadores, el Porto prefirió hacer trato con el América por Marche que con el estándar de Lieja por Memo, para mantener así ese gran vínculo con los clubes de la Liga MX. Además de que el Porto no pretende que Marche llegue solo, ya que también se podría oficializar en los próximos días el arribo de Mateus Uribe a los dragones. ¿A poco ustedes creen que haya influido la nacionalidad argentina de Marche? Ese podría ser otro tema a considerar, no sé. Número 3. La recomendación de Caichiña. La gente del Porto tiene como referente en la Liga MX a Pedro Caichiña, quien según el propio entrenador del Cruz Azul, declaró en conferencia de prensa que habló con la gente del Porto sobre las cualidades de Marchesin. Y aunque Caichiña dijo que no hizo ninguna recomendación puntual sobre Marche, no olvidemos que él fue campeón con Santos con el argentino bajo los tres palos teniendo excelentes actuaciones, en donde demostró ser uno de los mejores porteros de la Liga. Y Pedro lo sabe mejor que nadie. Así que no duden ni tantito que Caichiña habló muy bien de Marchesin con los directivos de los dragones. Número 2. La terrible representación que ha tenido Memo Choa durante toda su carrera. Y qué dolor. A pesar de que Memo Choa ha tenido mucho mayores reflectores que Marchesin durante toda su carrera, incluyendo dos Copas del Mundo en donde fue destacado como uno de los mejores porteros de ambos certámenes, Memo nunca consiguió que su representante Jorge Berlanga le encontrara un buen equipo digno de su talento. Es decir, siempre vio las berlangas. Y ahora que ha cambiado de agente, Axel Smith, pues parece que también ha comenzado batallando. ¿El agente de Marche no tendrá tiempo como para representar a Memo? Digo, ni seleccionado argentino es y véanlo. Ya cumplió el sueño de jugar en Europa. Número 1. El salario. El portal Mediotiempo ha señalado que medios de comunicación en Portugal han filtrado el contrato de Marchesin con el Porto, el cual es de 7.2 millones de euros por su pase y con un salario de 2.6 millones por año, lo cual es bastante bueno para un arquero. Sin embargo, no parecería suficiente para un portero que es mucho más mediático y que tiene un cartel de figura como Memo Ochoa. Para que se den una idea, si Memo llegara a las Águilas de la América como se dice lo pretenden, Mediotiempo afirma que la AME le ofrecería ser el futbolista mejor pagado de la Liga MX, por encima de Nico Castillo y Guiñac, quien percibe 4.6 millones de dólares por año. Entonces, ¿se imaginan lo que estaría cobrando Paco Memo en Coapa? ¡Ja, ja, ja! ¡Mucho más que Marcha en Portugal! ¡Segurito! Yo soy Paco Meraz y nos vemos hasta la próxima. ¿Y tú? ¿Crees que el Porto hizo bien en elegir a Marchesin por encima de Memo Ochoa?